¿Qué tal? Buenos días, buenos días, auditorio del universo de la noticia, bienvenidos a este segmento informativo correspondiente al viernes once de julio del dos mil catorce, Jorge Rafael Sánchez, buenos días. Buenos días, ¿Cómo estamos? Transmitimos desde el restaurante tres aquí, la tres, aquí en el corazón de Yautepec, aquí en la tierra del Zarco, aquí en en la tierra de los plateados, y bueno, pues de otro plateado del presidente municipal, Agustín Cornelio Alonso Mendoza, que va a salir está bien, va a ver bien plateado después de esta administración, eso se lo puedo asegurar. Bien, pues, tenemos información que tiene que ver con los ayuntamientos, Cuernavaca dice que va a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procedimiento mediante el cual los diputados denegaron la refinanciación de su deuda. En este orden de ideas, bueno, pues, mientras en Coautla se ha confirmado ya que los diputados han rechazado o van a rechazar el crédito por doscientos sesenta y ocho millones, por un simple dato, usted ya lo vio, el día de ayer lo conoció, los señores regidores están pidiendo más dinero, el que había solicitado Luis Felipe Güemes Ríos, y por ese simple hecho, por ese dato técnico, simplemente no transitarán el crédito para la ciudad de Coautla. El día de ayer, la compañera Dani Jiménez Méndez trató de entrevistar a la regidora Guadalupe Pacheco Abundes, y la respuesta de la regidora del Partido Verde Ecologista, quien aspira a ser candidata a diputada, solamente candidata, dice que no tenía en ese momento los datos. Poco hacen los regidores, y de lo que deben de tener a la mano, la información dice que desconocía los números, que efectivamente le habían pasado a firmar un acta de cabildo, pero que no recordaba en ese tiempo los números. Imagínense, temas tan grandes, de doscientos sesenta y tantos millones de pesos, como para tener la frivolidad que tienen algunos concejales. Así, así están las cosas. Pero, Luis Pablo, no nada más son los concejales, ¿no? Desde el presidente municipal, que no realiza la sesión del cabildo, o sea, hoy me parece que es ya algo que se debería también de legislar, o de ver, o de vigilar, porque, si te acuerdas, bueno, y todavía está conectadita con el Sanastad, se llevaban a cabo los cabildos, como deberían de haber sido, y sin embargo, a partir de el doctor, este... Cabildos abiertos, ¿no? Ajá. Pero primero se reunían en otro restaurante. No, 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 no. Se reunían en el restaurante con los cabildos, sí. No, 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 no. Acordaban, primero en un restaurante, ya entonces. Donde inició los famosos precabildos fue con el doctor Arturo Cruz Mendoza, ahí inician los famosos precabildos, o sea, se reunían antes, y de ahí ya llegaban, ya... Ya o sé que es tu cuate, Nezcalita con Al Salazar. No, 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 pero... Yo también te recuerdo que fue con Nezcalita con Al Salazar, cuando iniciaron los altos sueldos, los sueldos escandalosos, que tienen los integrantes de ayuntamiento. Así es, sí, cierto. Y hay que recordar esa sesión histórica de Cabildo, en donde Onésimo, Añorbe Mirón, dicen unos tontésimo, que de tontésimo no tiene nada. No tuvo nada, así es. Le dicen, señor, proponemos un incremento al sueldo de los regidores. Aprobado, están por ahí por julio o agosto, y sale el Popis, ¿cómo se llama? Rodolfo Jauregui Espinosa. Rodolfo Jauregui Espinosa. Señor, ya se aprobó, tengo otra propuesta. Sí, que sea retroactivo el primero de enero. Habían pasado siete u ocho meses. Así es. Y fue retroactivo el primero de enero. Esa es la historia y el delegado del Cabildo que encabezó Neftalita Conal Salazar. Un notario que ha sido invitado a este programa, pero pues como este programa se transmite a las nueve de la mañana, el señor notario se va levantando ahí, ¿qué? Diez, diez y media, ¿no? Once. Más o menos. Sí, notario, ¿no? Digo, él da fe de esto, ¿eh? No es ciudadario, pero da fe de que el notario se levanta tarde, por eso no viene acá. Y bueno, quiere decir, ¿qué candidato a diputado, presidente municipal, Neftalita Conal Salazar? A diputado, presidente municipal, ya es de lo que suceda. Vamos a abrir, vamos a hacer una invitación a quienes aspiran a ser candidatos a presidentes, a diputados, que vengan a exponer aquí sus ideas, ¿no? Bueno, hasta Armando Basaldúa dice que quiere ser candidato a diputado, a presidente municipal. Me daría un gusto enorme entrevistarlo, ¿sí? Para hacerle una serie de preguntas muy interesantes que usted va a descubrir y que usted va a ver. A todos los que sean candidatos, los esperamos aquí, incluyendo al señor Basaldúa, si tiene interés de ser candidato a la presidencia municipal, bueno, aquí está este micrófono, está abierto. Y miente que hay hasta traiciones, ¿no? O sea, ya es notorio que cuando se busca el poder, las traiciones, los amigos se olvidan, ¿no? Dice que es muy amigo de Graco Ramírez, bueno, pues... En política no hay lealtades, señores. En política no hay lealtades, hay intereses. En política no hay lealtades, hay intereses. Bien, una situación grave que se está también viendo en la ciudad de Cuauca es el funcionamiento del relleno sanitario. La perseverancia que si bien es modelo de relleno en el país, bueno, pues no deja de tener sus avatares, sus problemas. El día de ayer hubo una reunión con los comisarios girales, con algunos ayudantes municipales. ¿Y qué fue lo que pasó, Jorge? Pues, este, resulta que la demanda de siempre, ¿no? Sobre todo los de el comisario digital de Gabriel Tepepa, bueno, dicen que la cuestión del derrame del chiviado. Sin embargo, al parecer no hubo derrame de chiviados, hay ya un mayor control de parte del relleno sanitario. Este, ahí se acordó que se haga un análisis de parte de laboratorios, uno contratado por el relleno sanitario y otro contratado por los mismos comisarios digitales que estuvieron y que conforman la asociación de usuarios del río Cuauca, que es turco. Y bueno, hay que esperar a ver qué es lo que sucede. Ahorita hay ciertos acuerdos, o sea, los acuerdos están que pueda ser que el relleno financie la, ¿cómo se llama? La rehabilitación de los canales de riego y eso sería lo importante, ¿no? O sea, lo importante de esta reunión donde estuvo también el regidor, este, Javier Mercado Carvajal, donde, bueno, ya hay un acercamiento, ya lo que tantos pediaban los, 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 los comisariados digitales, era que el relleno sanitario no los tomaba en cuenta. Hoy ya los está tomando en cuenta, hoy ya están buscando la manera de solucionar los posibles problemas de contaminación y eso es lo más importante, ¿no? Porque ya, ya, ya se había dejado eso en paz. Hoy, con los de las lluvias, hubo un pequeño derrame, pero dicen que no fue el exibiado, fue derrame de agua normal, o sea, un poco contaminado, pero tampoco que digas, este ya ya, ya. Pero no se olvide, no se pierda hoy el reportaje que nuestra compañera Lel Jiménez va a dar in situ allí en el relleno sanitario y donde además, va a usted conocer en exclusiva aquí, en exclusiva el proyecto, la maqueta de la nueva planta de separación de residuos sólidos, con lo cual este relleno sanitario irá a la vanguardia en el manejo de residuos sólidos, así como Yautepec va a la vanguardia en el manejo de residuos sólidos, porque tienen un tiradero ahí ya, un muladar a cielo abierto y ya se amplió, bueno, pues ojalá y las autoridades de Yautepec vayan y aprendan algo de relleno sanitario, pero como la basura no da votos, pero si deja lana, bueno, pues allá ellos, de eso vamos a hablar, eso vamos a hablar en un momento, en un momento más aquí, desde la 3 en el restaurante La 3 en el municipio de Yautepec. Bien, ¿qué otra información tenemos? Luis Pablo, mañana ya inicia el registro de las planillas de los consejeros políticos municipales, ayer hubo una reunión con los presidentes de los, precisamente, comités municipales del PRI, donde se dijo cuáles van a ser las formas de hacer el trabajo, tengo entendido que, bueno, o sea, cuando menos ya hay amenazas de que haya registro de otras planillas, en el caso del grupo de Manuel Martínez Garrigós, y en caso de que no se les diera la oportunidad de participar, bueno, tienen la ventaja de irse al Tribunal Estatal Electoral, donde finalmente, pues ahí se van a dirimir las cuestiones. Por cierto, ya se habla, ayer me lo estuvieron diciendo, que Manuel Martínez Garrigós ganó, no quiere manejar la información del PRI, pero le deben de reconocer sus derechos partidarios, y además, aguas, porque puede regresar a la presidencia del Comité Directivo que está en el suyo. Y eso, señoras, y eso va a entrampar la elección de cualquier consejo político, de los consejeros municipales, de la dirigencia estatal, e incluso, e incluso de las candidaturas a presidentes diputados locales. Va usted a ver que finalmente será el Comité Nacional quien haga el registro de las candidaturas en Morelos, porque aquí no se van a poner de acuerdo. Y esto, bueno, pues a quién está beneficiando, a los del PRD, que contó y que son una tribu de apaches, se ponen de acuerdo al momento de la elección, se reparten el poder, se reparten el pastel, y la ganan, ya lo vimos en la elección pasada. Así es. No? Bueno, Fidel y Graco serán enemigos políticos, pero a la hora de ver qué nos vamos a comer, vamos a ver qué te toca a ti, y todo mundo le toca, eh, todo mundo le toca. En Cuauta ya van avanzados, ya hay candidato a presidente municipal, hay candidato a diputado local, a diputada federal, perdón, hay candidato a diputado local por el sur, están esperando quién será el candidato a diputado por el norte. Aquí en Yautepec, seguramente Agustín Cordelia Alonso Mendoza será candidato a diputado local, seguramente será candidato, no sé si gane, pero bueno, será candidato, y pues no sé quién podría ser el otro. O Ben y... Y Ben y Arenales caen, ¿no? Aunque, bueno, serían indistintamente de cualquier distrito. Bien. Sí, pero, pero píjate que aquí hay algo que lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, de hecho, cuando Eric Yair Castalgado está diciendo que ellos van a presentar planillas también para los consejos políticos municipales, en algunos municipios estamos hablando de Cuernavaca, Ciutepet, Cuau, Clamismo y algunos otros. Bueno, y se habla de que hubo un acercamiento del parte del CENE, del Comité Ejecutivo Nacional, para precisamente evitar que hubiera esta ruptura que se está dando dentro del PRI, y que por lógica están demostrando que sí les ganó Manuel Martínez Garrigot, le tienen que devolver sus derechos partidistas, pero sobre todo lo que hemos dicho, ¿no? Más que los derechos partidistas, la cuestión es, ¿qué va a pasar? Pero además, además, acuérdense ustedes de nosotros, hoy 11 de julio, Manuel Martínez Garrigot será candidato a diputado federal plurinominal, esa va a ser la boneda de cambio, a cambio de que le restituyan sus derechos partidarios, de que Manuel solicite su licencia para separarse voluntariamente de la dirigencia estatal del PRI, pero con una candidatura plurinominal amarrada. Bien amarrada, ¿no? Así es. De nosotros, ¿se acuerda? De nosotros, ¿se acuerda? Bien, vamos a una pausa, regresamos con más aquí al Universo de la Noticia. ¡Gracias!